Muy buenos días a todos los señores notarios del país, miembros del consejo directivo de la unión colegiada del notariado colombiano, presidente de seccionales, funcionarios de notarías y demás invitados especiales que hoy nos acompañan a través de esta plataforma Zoom. Sean bienvenidos a esta capacitación sobre aspectos técnicos y jurídicos de la matriz ITA. Con esta jornada se cierra el ciclo de encuentros con la Procuraduría General de la Nación. Debido a compromisos institucionales, nuestro presidente, el doctor Eugenio Gil Gil, no podrá acompañarnos, le presenta excusas por su no asistencia, pero nos acompañará el equipo de operadores preventivos de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la transparencia y la integridad de la Procuraduría General de la Nación. Antes de entrar en materia, aprovecho para dar este mensaje a las personas que están conectadas, y es recordarles que aún hay tiempo para solicitar la nueva plantilla de la página web de su notaría. Para ello agradecemos enviar su solicitud a la cuenta de correo sistemas arroba uncnc.com.co desde el correo institucional de su notaría, ya sea la cuenta que les fue asignada de la Superintendencia de Notariado y Registro o la que nosotros desde la Unión Colegiada del Notariado Colombiano también le suministramos. Es bien importante que ustedes puedan enviar esta solicitud desde el correo institucional, toda vez que otras cuentas, llámese de manera Yahoo, Gmail y demás, pueden generar conflictos, ¿verdad? Y eso puede hacer que muchos de sus correos o solicitudes no nos lleguen de manera debida. También hay otro aspecto importante a recordarles, señores notarios y funcionarios, y es que en el asunto del correo, para nosotros es muy importante que ustedes indiquen que el correo es para la solicitud de instalación de la nueva plantilla de página web. Y no menos importante, y en esto creo que es válido hacer énfasis, en el cuerpo del correo deben, por favor, indicar que la solicitud de instalación, cuando ustedes aceptan la solicitud de instalación, pues aceptan que la página antigua será eliminada. ¿Qué nos ha pasado? Muchas veces ustedes remiten el correo electrónico, está perfecto el asunto, pero en el cuerpo del correo no nos hacen esta claridad, y es aceptando que la información de la página antigua será eliminada. ¿Qué pasa? Esto genera reprocesos, porque entonces nosotros necesitamos ese correo, que además es ser archivado, ¿verdad? A cada uno de los procesos que tenemos con ustedes, y ahí se detiene el proceso porque volvemos y les respondemos el correo electrónico, insistiéndoles en que por favor en el cuerpo del correo venga esta información. Entonces, aún hay tiempo, como les comentamos, pero debemos ser más precisos en la información o en la solicitud cuando la hagamos. Antes de dar paso a nuestros invitados especiales de la Procuraduría General de la Nación, quisiera darle el uso de la palabra a nuestro director jurídico, el doctor Jefferson Casas, que tiene algunos mensajes importantes a tener en cuenta previo a la realización de esta capacitación. Doctor Jefferson, buenos días. Gracias, Viviana. Un saludo a todos los asistentes. Así es, como nos lo manifestaba, esta es la última capacitación en la que contamos con la Procuraduría. Aquí ya cerramos ese ciclo de tres capacitaciones que habíamos programado con ellos. A partir de la otra semana, aquellas notarías que hayan optado por hacer uso de la página web que entrega como beneficio de la unión colegiada, vamos a tener unas jornadas técnicas. Vamos a estarle explicando a todas las personas que vayan a encargarse del tema de carga de información y aspectos técnicos de esa plantilla, cómo será el manejo y cómo se hace para cargar la información. Vamos a facilitar con nuestros ingenieros ese manual. Vamos a dar explicaciones, vamos a absorber dudas e inquietudes que se tengan en relación con todo el tema técnico. Entonces, el día de hoy, en el transcurso de la tarde, vamos a enviar un memorando informando cuáles van a ser los días en que se van a adelantar esas jornadas de capacitación para que las notarías se pongan al día en todo lo que es la actualización de esa plantilla. Otro punto que quería informarles es que en relación con el anexo técnico número uno, lo que se refiere a accesibilidad, vamos a hacer unas jornadas, lo hemos denominado un simposio en materia de accesibilidad al que se nos vincula ya la Fundación VER, se nos vincula la entidad FENASCOL y estamos coordinando, ya nos aceptaron, se nos va a integrar en este equipo de trabajo el Ministerio de Tecnologías de la Información. Vamos a integrar con ellos un equipo para que en lo que se refiere a accesibilidad del anexo uno, pues quedemos al día todos los notarios y pues no nos falte nada. Este anexo es muy importante y creo que gran parte de lo que es la matriz ITA gira en torno a lo que ha establecido el Ministerio de Tecnología de la Información en sus resoluciones, entonces en igual sentido estamos a la espera de coordinar la fecha para adelantar este evento y que de pronto nos quede más claro todo lo que tiene que ver con accesibilidad a las páginas web. También la necesidad de que los señores notarios nos soliciten las páginas, puesto que estamos próximos ya a recibir ese acto administrativo por parte de la Procuraduría General donde se nos indique ya una fecha máxima o cuál es el programa para dar inicio. Ayer me comentaban que en lo que han ellos acordado, la fecha es agosto, no sé, ustedes ahorita nos informarán los funcionarios de la Procuraduría, entonces pues la idea es que no dejemos de solicitar las páginas y no dejar para último momento pues todo este proceso que deben adelantar las notarías. No tengo más observaciones, entonces pues doy paso al doctor Gerardo para que demos inicio. La idea es que hoy hagamos todas las preguntas, que absolvamos todas las inquietudes para que pues con esto nos vamos un poco más despejados en lo que tiene que ver con el cumplimiento del requisito. Entonces doctor Gerardo, doy paso. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días doctor Gerardo, sí señora, sí, le escuchamos fuerte, claro. Quería hacer una claridad de pronto para los asistentes. Por favor, para sus preguntas, nos las escriben al usuario del chat que se llama Preguntas UCNC y después de la explicación del ingeniero, pues entonces daremos paso a una serie de preguntas para darle respuesta. Recuerden que el usuario es Preguntas UCNC, por favor escriban a ese usuario todas las consultas que tengan. Una pregunta, ¿se puede proyectar desde la sala de prensa o nosotros nos das permiso para proyectar el documento? Claro que sí, por supuesto doctor, ¿a qué usuario? Tengo GEDALOS y MNOVOA. MNOVOA también puede hacerlo en este momento. La doctora tiene el micrófono apagado, lo puede activar doctora. Sí, muy buenos días, nos estamos buscando aquí el documento de las diapositivas para poderlo programar, ¿vale? Un momento. Ya está cargando, ya vemos la pantalla. Ah, ya está cargando, ok, perfecto. Bien, aprovechamos entonces el tiempo para comentarles a todos los asistentes en el día de hoy que la Procuraduría General de la Nación viene adelantando también una serie de tareas en el ejercicio de la función misional para que podamos lograr nuestros cometidos a nivel funcional y también los cometidos estatales por excelencia que tenemos todos los sujetos obligados y la idea es que podamos seguir trabajando coordinadamente a través de una alianza estratégica. Nosotros sabemos que han hecho muchas tareas importantes por parte de este grupo de notarios, por un lado, notamos que ustedes están muy bien organizados, están articulados y coordinados, que es lo que importa. Pues la Procuraduría tiene abiertas las puertas siempre para ustedes, no ha faltado. Lo que requieran, pues también nos pueden escribir a soporte.it.arroaprocuraduría.gov.com. Hoy vamos a hacer entonces una presentación igual que las anteriores y haciendo las actualizaciones precisamente en la organización interna de nuestras dependencias, en lo que toca específicamente a las funciones misionales preventivas y algo que tiene que ver con disciplinario, pues no es la materia para presentar hoy. Bueno, nosotros consideramos importante recordar que la Procuraduría General de la Nación cumple una función netamente preventiva frente a vigilancia y control en lo que respecta al cumplimiento de la ley 17.12.2014 y la implementación de los estándares establecidos en la resolución 15.19 de 2020 y sus anexos 1.2.3 y 4. La tarea específicamente, pues, es que nosotros podamos seguir haciendo esta labor de vigilancia, seguimiento específicamente a estas dos grandes, digamos, reglamentaciones y tener presente también que la Procuraduría General de la Nación se convierte en garante del derecho fundamental al acceso a la información pública. La ciudadanía, pues, cumple un papel fundamental desde el punto de vista del control y el control ciudadano, pues, lo vemos en la gestión desde el punto de vista de que el ciudadano se convierte en el principal protagonista de la gestión pública, por excelencia. Bajo, digamos, esta línea de trabajo hemos trabajado una metodología que vamos a plantear hoy desde una perspectiva de dar algunos aspectos generales sobre lo que es el ABC de transparencia y de la gestión de información pública. Vamos a desarrollar entonces primero una parte introductoria de los fundamentos de carácter jurídico y administrativo, las nociones básicas también de lo que es el ITA, cómo funciona y vamos a adentrarnos específicamente a la matriz ITA. Importante que ustedes vayan, pues, haciendo análisis internos para la aplicación de lo que exige la implementación de la resolución 1519 de esos cuatro anexos. Sin más ni menos, entonces, procedamos a hacer la presentación. Y finalmente, al terminar de pronto estas filminas, vamos a abrir un espacio de preguntas para que se aclaren algunas dudas, si hay lugar a ellas. Básicamente, creo que ese sería el orden del día y lo que ustedes les pongan en proposiciones y varios. La doctora Adriana Rojas tiene la palabra. Está adelantando la mano. Gracias. ¿Adriana? No, doctor, lo que pasa es que sí la está solicitando, pero no tiene audio, no tiene micrófono. Entonces, por favor, doctora Adriana, cualquier pregunta, por favor, remitirla al usuario Pregunta a su CNC, por favor. Ahí haremos la solución después de la explicación del doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Sí, ya se ve la presentación. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer la presentación muy general sobre los fundamentos jurídicos aplicables a la ley 1712 de 2014 y la implementación de la resolución 1519 de 2020. Vamos a decir primero que nuestra constitución política se nutre de principios de rango internacional como los que se encuentran señalados en la Comisión Americana de Derechos Humanos y específicamente el artículo 13, donde se establece que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. En ese sentido, pues, los estados tienen la obligación de brindar a los ciudadanos el acceso a la información que está en su poder. De ahí que el artículo 74 de nuestra Carta Política haya establecido el derecho a acceder a documentos públicos por excelencia dentro del rango fundamental como un derecho que se encuentra amparado en este rango constitucional. Igualmente, tenemos tareas desde el punto de vista del mandato constitucional como organismo de control y vigilancia, donde la PGL puede exigir esta información a las entidades públicas cuando sea necesario, desde el punto de vista del derecho fundamental. Todas las personas, pues, obviamente, naturales o jurídicas, sin importar, digamos, la edad o la nacionalidad, pues, pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública y, pues, la Procuraduría General de la Nación, aparte de hacer esa vigilancia y control, se constituye en un órgano garante de este derecho de carácter fundamental. Recordemos, entonces, que con la expedición de la Ley 17.12.2014, se hace la reglamentación del artículo 74, en lo que respecta al tema de acceder a documentos públicos, el acceso a la información pública por excelencia. La Ley 17.12.2014, pues, es expedida bajo la jerarquía de ley estatutaria, regula la forma como todas las personas podemos interactuar con las entidades del Estado y también con un gran número, pues, de organizaciones públicas y privadas para conocer, pues, la existencia y acceder a la información pública. Pues, en ese sentido, el artículo 5.0 de la Ley 17.12, en comento, pues, establece quiénes son los destinatarios de dicha disposición. Podemos decir que no se trata de un nuevo derecho, sino que es un derecho ya reconocido y que tenemos todos los colombianos y, pues, obviamente, consagrado expresamente en el artículo 74 de nuestra constitución política. La Ley 17.12.2014, pues, recordemos que contiene una serie de artículos que son claros y especialmente sobre cómo podemos acceder a la información pública. Tenemos un componente muy importante desde el punto de vista de la tecnología, de la información y las comunicaciones, un componente clave, lo que tiene, obviamente, mucho que ver hoy en día con el derecho y lo aplicamos desde la órbita del cumplimiento de funciones en lo que va ligado a la información que está en cabeza de los sujetos obligados y que esa es la información que, obviamente, debe publicarse desde el contenido de sus páginas web, por excelencia. Y ahí la necesidad de que la Ley 17.12.2014 incluyera también algunas tareas para los organismos de control. Y en ese sentido, en el artículo 23, se estableció expresamente el concepto de ministerio público desde una trilogía que nosotros llamamos los hermanos Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales y Distritales, quienes tenemos por la obligación legal de velar por el adecuado cumplimiento de obligaciones que se consagran en esta disposición. Básicamente, pues, nuestras funciones institucionales en la misión que desarrollamos son funciones inmediatamente preventivas y algunas de ellas disciplinarias en algunos casos. Pues la Ley 17.12.2014, pues, define el acceso a la información pública como derecho fundamental, pero también tenemos que mirar algunas otras tareas que se encomendaron en el orden legal y en ese sentido, pues, la información pública debe conseguirse como la que tienen la obligación los sujetos obligados para que la generen, la obtengan, alguno la adquieran o controlen en cualquier formato. Y en el desarrollo, pues, obviamente, de sus funciones específicamente que se señalen en la Constitución a leve reglamento y encauzadas al mejoramiento continuo en sus procesos internos y que, pues, obviamente, vayan coordinados con los fines propios del Estado, no, ¿por qué no decirlo? Bajo ese entendido es que nosotros desarrollamos estas tareas, repito, vigilancia y control, y nos constituimos también como garantes de este derecho de carácter fundamental. Bajo los líderes de política pública en materia de ley de transparencia tenemos precisamente al Ministerio de Tecnología de la Información de las Comunicaciones, quien desde el punto de vista técnico, pues, ha desarrollado ciertos actos regla y por eso se prohibió el decreto 103 parcial de 2015, donde le establecen la tarea a este ente ministerial de expedir, pues, lo que son los lineamientos para poder atender todas las tareas que corresponden a implementar lineamientos de publicación que deben tener en cuenta los sujetos obligados. Recordemos inicialmente la resolución 3564-2015, que actualmente, pues, se encuentra derogada por la resolución 15-19-2020, al implementarse, actualizarse ciertos estándares hidroquímicos para publicar esta información que se señala en el 17-12. También se hace mención a unos requisitos en lo que tiene que ver con acceso a la información pública. El tema muy, muy llamado y precisamente citado por ustedes, accesibilidad web, seguridad digital y lo que toca es que son datos abiertos. Adicionalmente, pues, podemos decir que nuestra entidad es consciente y respeta la legalidad de los actos que pide el Ministerio y por regla general, todos los actos administrativos pedidos de manado por autoridad competente. Y la tarea, pues, obviamente ha sido primero por parte de la autoridad competente y segundo por parte de los organismos de vigilancia y control para que, pues, podamos trabajar también de una manera organizada y que, pues, exista una información clara, una información que se pueda, pues, tratar desde las mejores formas y maneras para que el día de mañana, pues, esto funcione desde el punto de vista del cumplimiento del deber legal por parte de cada rol que se asume tanto el organismo de vigilancia y control como por parte de los líderes de política pública y, desde luego, por parte de los sujetos obligados. Siguiente, doctora Marlene. Muy bien, ahora hablemos un poquito sobre los fundamentos administrativos que aplicamos en estas materias y vamos a decir entonces que para poder desarrollar el artículo 23 de la ley 17-2014 a la Procuraduría General de la Nación le correspondió sacar ciertas reglamentaciones con el fin de poder darle cumplimiento a las funciones señaladas en ese artículo y, específicamente, en lo que toca funciones preventivas y disciplinarias en materia de transparencia, motivo por el cual para el año 2018 se expidió la resolución 138 y 226. La resolución 138, a manera de pronto informativa, se crea la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, y la resolución, pues, específicamente establece las funciones desde el punto de vista de vigilancia y control en materia preventiva y funciones disciplinarias por regla, digamos, complementaria al tema misional. Hay que decir que, específicamente, en lo que toca a las funciones disciplinarias, pues, es la última reacción desde el punto de vista funcional que aparece en esta delegada cuando de pronto hemos encontrado algunos casos que son muy contados con los dedos de la mano, si a la entidad se le dijo, si le agritió el mismo caso, o si de pronto omitieron los requerimientos por parte de Procuraduría con el fin de hacer las correcciones desde el punto de vista de los procedimientos señalados en materia de implementación. En este caso, pues, sería la resolución 15 y 19, que contienen sus cuatro anexos. Nosotros nos regimos específicamente por estas resoluciones, luego se despidió la resolución 831, haciendo algunos ajustes en el año 2019, en lo que corresponde a competencias jerárquicas en materia de procesos disciplinarios. Y, finalmente, con la forma que venimos trabajando internamente, se han distribuido, pues, algunas competencias y funciones, específicamente en Procuradurías Delegadas, de conformidad con nuestro decreto MARC, que es el decreto ley 12 y 12 de 2000, que, pues, fue modificado el 24 de diciembre del año pasado a través del decreto ley 1851 de 2021. Pues, con ocasión de esta modificación del decreto ley 1851, pues, se despidió actualmente la resolución 150 en el mes de 12 de mayo de 2022. La verdad es que nuestra denominación cambia, ya no somos la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público y para la Transparencia y la Integridad, y nos denominan dentro de una categorización de funciones mixtas bajo la denominación de Procuraduría Delegada para la Vigilancia en lo que responde a la moralidad y la transparencia pública. Tenemos funciones netamente disciplinarias de instrucción, de una parte, y funciones preventivas y de control de gestión, específicamente en lo que toca a la función preventiva, al seguimiento, al cumplimiento de la ley 1712-2014. Eso es para que ustedes, pues, lo tengan presente desde a dónde dirigirse y contar, obviamente, con la actualización del nombre de la delegada como una Procuraduría Delegada con funciones mixtas para la Moralidad y la Transparencia Pública. Básicamente, desarrollamos algunas funciones también disciplinarias por designación del despacho, la doctora Margarita, la Procuraduría General, y en ese sentido, son funciones que se activan cuando son asignadas de manera especial. Eso es importante ponerlo de referencia. Bajo la perspectiva de que estamos nuevamente en una actualización desde el punto de vista de funciones preventivas, hemos desarrollado algunos procedimientos pre-preventivos con los sujetos obligados para establecer precisamente si se ha implementado la resolución 15-19-2020, sus cuatro anexos, alrededor de un informe de focalización que se elaboró, se tuvieron en cuenta 88 procedimientos preventivos, los cuales nos pudieron indicar que efectivamente se viene haciendo la tarea desde el punto de vista de la implementación de sus anexos respectivos y eso nos da pues una carta positiva desde la intención del cumplimiento de la ley 17-2014 frente a sus contenidos específicamente. También tenemos otro instrumento importante que es la directiva 015-2018 que utilizamos generalmente generalmente para poder desarrollar nuestras tareas del artículo 23 de la ley 17-2014. Pues esta directiva 015 específicamente nos señala una metodología para el cumplimiento por parte del Ministerio Público. En el ejercicio de funciones pues desarrollamos por regla general el tema de capacitaciones, trabajamos de la mano con el conocimiento y la aplicación de la presente ley y también pues esto va muy unido al sistema de requerimientos requerimos a los sujetos obligados para que apuesten sus procedimientos y que también tengan presente los sistemas de atención al ciudadano porque hacen parte también de la legislación de ley 17-12. Desde el punto de vista documental efectuamos también pues algunas estadísticas y reportes sobre transparencia de acceso a la información que reportan los sujetos obligados y nos encontramos en la actualización de implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de funciones en lo que tiene que ver con la ley 17-12. Nos llama también mucho la atención el cumplimiento de plazos y criterios para los reportes por parte de las entidades públicas y de suyo pues tenemos funciones preventivas para hacer por ejemplo visitas in situ con el fin de establecer si en las páginas web pues se encuentra la publicación que allí debe aparecer conforme a los diferentes estándares y directivos para publicar la información no nada en los 17-12-2014. la idea es que esta delegada pueda robustecer el tema de visitas in situ después de esta pospandemia y hacer la tarea desde una alianza estratégica formulando recomendaciones para el mejoramiento continuo por parte de los sujetos obligados. Miremos un poquito el tema aparte de la de la directiva 0-15 otro insumo que es la circular 0-18 que escribió el año pasado la procuradora general de la nación con el fin de que se le diera una línea de trabajo en una metodología a los sujetos obligados que están determinados en el artículo 5 de la ley 17-12-2014 pues básicamente nosotros les decimos a los sujetos obligados que es importante tener en cuenta la implementación de estos estándares y directrices los cuatro anexos y utilizar también la aplicación de la matricita que realmente es es un producto importante con el que cuenta la procuraduría delegada a través por ejemplo de los años 2016 se creó un sistema de información que es hecho a la medida que permite pues obviamente hacer el registro un seguimiento como monitoreo de generación delito y en ese sentido pues nos nos basamos en nuestra matriz de cumplimiento normativo es el que alimenta directamente el formulario que aparece en procuraduría publicado en página web el cual vamos a hacer una visita ahora virtual para que ustedes sepan donde se encuentra ubicado en sede electrónica a través de los correspondientes señales de interés eso es importante tener en cuenta que nuestra nuestra matriz pues es un insumo como herramienta auxiliar que alimenta este componente desde el punto de vista del aplicativo y por excelencia también vamos a decir que nuestra circular establece precisamente dentro de una línea de trabajo una eficiencia de implementación normativa y no es otra cosa que recordar que la resolución 1519 de 2020 pues estableció unas fechas que por cierto pues ya se encuentran cumplidas desde la situación de la implementación respectiva y recordemos entonces que al 31 de marzo de 2021 se debieron haber implementado los anuncios 2, 3 y 4 frente a estándares de publicación y divulgación de contenidos de información y información que es digital archivada de las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital y en general todo lo que tiene que ver con las condiciones mínimas de publicación de datos abiertos igualmente al 31 de diciembre de 2021 y al 1 de enero de 2022 se debió haber implementado el anexo número 1 frente a las directrices de accesibilidad web y lo que tiene que ver con los estándares doblea de la guía de accesibilidad de contenidos web por excelencia eso es pues importante tenerlo presente para revisar efectivamente si están ajustados los estándares en cada una de las páginas web de los sujetos obligados de los sujetos es importante tenerlo ahí muy muy claro y pues también recordar que dentro de nuestra circular 018 se indica a manera metodológica y desarrollo de plan de trabajo y durante el segundo semestre del año 2022 habrá que hacerse una nueva medición delita estamos trabajando precisamente alguien mencionaba ahora en el cuerpo de trabajo del colegio notario que está próximamente a comunicarse y habrá que examinar en detalle la fecha que está por definirse es posible que salga reciente pero no estamos todavía seguros cuál es esa fecha específica para que la directiva primero sea divulgada y segundo que indique en qué momento se hará pues obviamente la medición previa a apertura del aplicativo y nuevamente se dé la posibilidad de que puedan ingresar los ciertos obligados a través de su usuario y contraseña para poder acceder al inter respectivo como un aplicativo lo cierto es que pues continuamos invitando a todos nuestros sujetos obligados para que por favor cumplan con los plazos y requisitos establecidos en la resolución 15-19-2020 esos cuatro anexos y estar muy atentos a la comunicación que hará Procuraduría frente al tema de hacer la nueva medición eso sí previa convocatoria y en ese sentido pues estamos muy pendientes de ir avanzando sobre este punto específicamente para que lo tengamos presente básicamente pues esos son los aspectos que consideramos importantes de la circular 018 para comentarles y pues no tener es obviamente otra razón más que decirles que seguimos muy atentos a aclarar dudas desde el punto de vista del aplicativo básicamente pues son nuestras herramientas para el seguimiento y vigilancia derivadas a las obligaciones que están impuestas a nivel de los destinatarios de la ley 17-12-2014 vamos a entonces a hablar un poquito sobre lo que lo que se entiende por un dice de transparencia y acceso a la información y miremos cómo funciona de la misma manera entonces digamos de entrada que el índice de transparencia y acceso a la información pues primero se consigue como un indicador donde está pues obviamente condicionado el autodiligenciamiento que desarrolla el sujeto obligado esto es cuando él entra a la página web de la procuraduría y busca el enlace de interés donde aparece el acceso y contraseña respectivo para poder acceder al formulario y dirigenciarlo en su totalidad en ese sentido pues va a encontrar el sujeto obligado a una serie de información que se le va a requerir que está obviamente soportada en la matriz de cumplimiento y que nosotros sintetizamos frente a categorías y subcategorías que se sintetizan en preguntas específicamente hablando frente a las que pues obviamente consideramos que hacen las veces de categorías necesarias legales para que sean publicadas por parte de los sujetos obligados siguiente doctora vamos a decir entonces que nuestro índice de transparencia de acceso a la información ITA como indicador pues para que funcione necesariamente tiene que surtirse dos módulos específicamente hablamos nosotros de un módulo de autodiagnóstico que no es otra cosa que el autodiligenciamiento que hace el sujeto obligado al momento en que entra a la página web de la procuraduría y en sede electrónica pues utiliza el formato respectivo para hacer el diligenciamiento e informar pues obviamente el nivel o grado de cumplimiento de la información que aparecerá ahí reflejada y que desde luego se identifica con lo que aparece en su página web lo que pues obviamente tiene que haber en este formulario es transparencia si lo que buscamos es identificar que a través de la medición que hace la procuraduría pueda identificar que la información coincide con la que se identifica a nivel de página web lo que aparece en el formulario ahí diligenciado específicamente el módulo autodiagnóstico pues se nutre de nuestra matriz cita ustedes pueden acceder a esta matriz se encuentra publicada en nuestra página web institucional en nuestro micrositio específicamente de esta delegada vamos a mostrarles también donde se encuentra la matriz y otros documentos sobre qué es el ITA cuáles son nuestras principales de pronto los pronunciamientos y líneas para trabajar de pronto con mayor detenimiento este tema pues básicamente este módulo de autodiagnóstico es muy importante porque sin el módulo de autodiagnóstico pues no tenemos medición si hay alguna duda por parte del sujeto obligado puede ponerse en contacto a través del correo electrónico soportedita arroba procuraduría punto go punto com o puede también hacer contacto directo con el administrador ahorita de esta delegada y su equipo con el fin de que podamos de pronto buscar una solución en caso de presentarse algún tipo de inconveniente de tipo técnico tecnológico jurídicamente hablando de la misma manera pues estamos prestos para atender cualquier solicitud específicamente tenemos que tener claro que para que haya el módulo de auditoría pues se requiere primero el módulo de autodiagnóstico frente al módulo de auditoría pues hay que decir que es una es un estado distinto al inicial y que para que haya auditoría pues básicamente tiene que haber hecho el diligenciamiento previamente en el módulo de autodiagnóstico en el que pues obviamente los operadores pues realizan ya la verificación directa en las páginas web y la información que aparece en el formulario debidamente diligenciado por el sujeto obligado esa digamos es la forma de hacer nuestra tarea desde el punto de vista del control y vigilancia sin embargo pues como decíamos ahora es mejor prevenir que lamentar y que la prevención es la mejor opción podemos también hacer cualquier tipo de actividad adicional o complementario podemos ir a hacer visitas a la in situ a las diferentes sedes donde se encuentran ubicadas las entidades públicas o inclusive podemos hacer visitas a las páginas web virtualmente hablando formular los requerimientos si hay lugar a ellos con el fin de hacer controles previos para que se hagan los ajustes en algunos casos donde encontremos que falta por publicar información o que de pronto requiere algún ajuste desde el punto de vista de sus contenidos entonces habrá que pues activar la función preventiva independientemente de que se haya diligenciado el módulo respectivo de auto diligenciamiento de autodiagnóstico eso pues para tenerlo presente y finalmente vamos a decir que nuestra nueva matriz pues es una sola ya ya no tenemos una distinción de matrices para sujetos obligados tradicionales sino tradicionales para el caso de las notariedades que sean no tradicionales nuestra nueva matriz para para la vigilancia del cliente normativo pues se resume como una herramienta auxiliar no es el aplicativo Vita recordemos eso es una herramienta que se utiliza en formato Excel que si bien es cierto esta herramienta auxiliar pues se convierte para nosotros en una radiografía del contenido de la resolución 15, 19, 24 nexos el componente básicamente que alimenta el aplicativo del módulo de autodiagnósticos se agregan unos ítems específicamente las categorías necesarias las tres legales y esto pues específicamente es lo que debe ser publicado por los sujetos obligados encontramos una url en esta firmina donde se puede entrar y acceder a la información en lo que respecta no solamente decíamos ahora a la matriz Ita última versión más la información que ustedes quieran consultar adicional desde el punto de vista de fuentes normativas o de fuentes instructivos por parte de Procuraduría siguiente doctora Malema y entonces vamos a hacer también una una presentación sobre el instructivo como una herramienta que tenemos también auxiliar en materia de vigilancia de cumplimiento normativo y haremos entonces el desarrollo desde el punto de vista temático de la matricita para que ustedes pues tengan un acercamiento más de pronto personalizado en este aspecto entonces pues sigamos doctora Maleri con el instructivo para el diligenciamiento en materia de matriz bueno muy buenos días para todos y para todos en este momento vamos a empezar a hablar sobre el instructivo del diligenciamiento de la herramienta auxiliar matriz para la vigilancia del cumplimiento normativo de la ley 1712 2014 versión 2020 lo primero sea recaltar lo que acaba de decir el doctor Gerardo que solo hay una matriz y que esa matriz tiene y no aplica abierto para que cada uno de ustedes puedan leer cada ítem y darse cuenta si les aplica o no les aplica primero segundo ustedes están familiarizados ya te llamo ustedes están familiarizados por la matriz desde el año 2018 esto que significa perdón en un momento señor cuando en ese orden de ideas nosotros lo que quisimos y sabemos que los cambios son difíciles y encontrarse con una nueva normatividad con nuevas preguntas hace que ustedes de pronto se choquen o haya un paradigma al no querer el cambio por eso seguimos dejando la misma estructura de forma de la matriz lo que cambió fue el fondo que son las preguntas eso es lo primero lo segundo es lo de que es una sola matriz lo tercero ahorita hay una revisión de cada uno de los ítems y cuando ustedes dicen que no están cumpliendo o que no les aplica ese ítem deben colocar en la observación algo muy importante que es la justificación jurídica o legal de por qué no están cumpliendo ese ítem o por qué no les aplica y por último ustedes nosotros dijimos es importante hacerle al sujeto obligado un documento adicional a la matriz para que entiendan cómo diligenciarla y es por eso que el equipo técnico de esta delegada el equipo preventivo realizó este instructivo para que ustedes puedan entender cómo hacer la matriz el objetivo es que como sujeto obligado realicen una buena interpretación de la herramienta cuál es la herramienta la matriz y el alcance es facilitar a todos ustedes como sujetos obligados a que comprendan mejor la herramienta y puedan ser de manera progresiva el cambio que se le generó desde el establecimiento de la nueva normatividad lo que yo les decía esta es la imagen que van a encontrar de la matriz esta imagen tiene dos aspectos que deben tener muy en cuenta el primero que cuando ustedes digan que no les aplica o no tienen ese ítem publicado deben expresarlo de manera jurídica desde dónde está eso por qué hay que hacerlo así en el numeral 2.4.2 de la ley isotémico 2 y lo segundo que diligenciar la matriz en el Excel la herramienta auxiliar no exime de diligenciar el aplicativo cuando se abra la plataforma cuando se abra el aplicativo para la medición de estudios son dos aspectos a tener en cuenta vamos a tener esta imagen y 10 columnas para tener menú nivel 1 que con la anterior normatividad o la anterior resolución nos llamamos categorías el menú nivel 2 dividido en subniveles subcategorías anteriormente ítems llamados preguntas anteriormente viene la explicación la normatividad las tres opciones de respuesta solo marcar una si no o no me aplica y la observación del cumplimiento si marca si link si marca no o no me aplica la justificación entonces para esta matriz o para esta nueva normatividad o nueva herramienta lo que hemos diseñado es lo siguiente primero cabe resaltar que todo lo que está inmerso en la matriz es congruente es congruente con el anexo técnico y sus la resolución y sus cuatro anexos anexo técnico uno de accesibilidad anexo técnico dos de estándares de publicación anexo técnico tres de seguridad digital y el anexo técnico cuatro de datos abiertos para esta capacitación es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos procesos en la columna nivel A van a encontrar el nivel uno de mayor jerarquía que para esta medición son 15 niveles luego tenemos el nivel B y C que es el subnivel es el de mayor segundo mayor en jerarquía para esta vamos a tener 48 subniveles 239 preguntas y en explicación en la columna de explicación ustedes van a tener una descripción de cómo hacer el modo de cumplimiento de cada uno de los ítems propuestos en normatividad se va a encontrar y ustedes van a revisar que sale el artículo la resolución la ley de dónde está enmarcada la petición legal obligatoriedad de cumplimiento de cada uno de los ítems con las columnas FG y H es la columna del cumplimiento ustedes marcarán sí marcarán no no tengo publicado o marcarán tres de no aplica recuerden si marcan sí tienen un puntaje si marcan no o no me aplico otro puntaje si ustedes incumplen con lo requerido o si encuentran exentos de cumplir con ese ítem deben colocar en la siguiente casilla porque no lo deben entonces si marco sí deben colocar la URL o link donde nos dirijan a los auditores de la procuraduría al ítem exacto ejemplo si se les está preguntando en el ítem 239 de los 239 se les va a preguntar información para mujeres no que me direccione al 8 que es información para todos los grupos y yo tenga que desplazarme no traten por favor de ser específicos y de copiar bien los links para que al auditor lo lleve al ítem correspondiente si marco no no me aplica entonces ahí está lo que yo les contaba que en el numeral 2.4.2 del anexo técnico 2 se habla de que debe ser una justificación una justificación donde se expresen las razones jurídicas porque no se está cumpliendo o porque no me aplica ese ítem específico hagamos un resumo para esta medición tenemos que nueva normatividad ¿cuál es? la resolución 15 20 y 20 y sus cuatro anexos anexo de directriz de accesibilidad web anexo de estándar de publicación y divulgación de la información anexo de seguridad digital web y anexo mínimo del requisito de datos abiertos ¿cómo está dividida nuestra matriz? las columnas nivel subnivel ítem explicación del ítem normatividad cumplimiento y observación ¿cuántas tenemos para esta para esta medición? 15 niveles 48 subniveles 239 ítem cuando ustedes van a abrir van a encontrar anexo 1 las preguntas anexo 2 las preguntas anexo 3 las preguntas y ustedes dicen ¿y el anexo 4 qué se hizo? pues el anexo 4 al ser tan técnico es donde a ustedes les explica cómo hacer la migración a datos abiertos por eso ese anexo 4 no está bajo en la matriz sino que está inmerso en el nivel 7 del anexo técnico 2 todo lo de datos abiertos bajo el principio de razonabilidad y eficacia el equipo preventivo para los anexos 1 y 3 que han hecho macro preguntas que integran y que son congruentes con todo lo que solicitan en sus diferentes anexos para que tengan cuenta es decir que para el anexo técnico 1 vamos a encontrar 9 macro preguntas para el anexo técnico 2 vamos a encontrar 227 preguntas y para el anexo técnico 3 3 macro preguntas el anexo técnico 4 está inmerso en el nivel 7 del anexo técnico 2 para que tengan en cuenta vamos a continuar ahorita vamos a encontrar ahorita sobre los anexos entonces empecemos estamos con el anexo técnico una accesibilidad web ese anexo técnico ¿dónde está? ¿por qué me van a preguntar eso a mí? pues resulta que ese anexo se ha preguntado siempre pero desde el 2018 a la fecha o desde que nació la ley a la fecha no había tenido un puntaje y ahorita para esas mediciones de aquí en adelante va a tener el puntaje correspondiente uno dos eso está inmerso en el artículo 8 de la ley cuando hablamos de criterio diferencial de accesibilidad que debemos tener información para grupos étnicos culturales y personas con discapacidad entonces está inmerso en la ley ¿dónde más? en los títulos que dice el 103 y el 1081 donde nos dicen especialmente para ustedes 103 donde dice un título solo para accesibilidad ahí también está pero resulta que por la ley 16-18 ley marco en los 13 donde se garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sabiendo que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental no se enmarca desde el 2003 la misma constitución también nos lo dice entonces es algo que veníamos trabajando pero que de pronto no le habíamos colocado eso ya en firme entonces todo esto que les acabo de decir constitución ley marco ley ley el decreto y ahora la normatividad nueva con la resolución y la análisis técnico 1 nos habla de las especificaciones técnicas para accesibilidad recordemos que nosotros no vamos a poner un programa en la página web es un cambio cultural y de concientización de cada uno de nosotros que hacemos documentos que cuando los publiquemos cumplan con unas directrices de accesibilidad para que para que las personas con discapacidad sensorial auditiva y visual puedan entender estos archivos o esta publicación de información que le estamos pidiendo este anexo se divide en tres capítulos capítulo 1 les habla de principios y les habla de los significados o definiciones de que es accesibilidad es muy importante para que lo tengamos en cuenta y lo pongamos a apropiación en el anexo técnico 2 se hablan de los 32 criterios de accesibilidad para contener el doble A ojo y usted dice ah pero ella habla que son 32 y solo preguntan nueve allá voy estas nueve macro preguntas que ahorita veremos son congruentes con los 32 criterios si nosotros hubiésemos colocado los 32 criterios uno a uno estaríamos hablando de casi 260 preguntas lo que hicimos fue una reunión o mesa de trabajo tanto con el INSI como el equipo preventivo y organizamos eso en nueve macro preguntas bajo los principios de razonabilidad y eficaz y el capítulo 3 de ese anexo nos habla de documentos accesibles que es un documento accesible que es un PDF que es un Word que es un Excel que es un PowerPoint ¿por qué? porque las personas con discapacidad tienen lectores y entonces si es Word es procesador de texto si es Excel es gráficas y tablas si es PowerPoint imágenes y texto si es un PDF cambiemos la configuración de nuestro escáner no lo configuremos aunque cuando escaneemos nos lo mande como imagen sino como documento que se pueda leer entonces por eso hablo de que es algo de cambio cultural y de concientización nuestra para poder brindar una buena información entonces vamos a hablar de las nueve macro preguntas vamos a verlas si ustedes ven dicen ahí los elementos no textuales como imágenes diagramas mapas sonidos o imágenes tienen texto alternativo eso es criterio número uno si nos vamos a la I los documentos Word PDF cumplen con criterios de accesibilidad eso está en el análisis técnico de la resolución o sea estas preguntas fueron relacionadas y hechas que pudieran tener todos los 32 criterios para ustedes como tal entonces eso es lo que encontrarán si hablamos del análisis técnico de standard de publicación son 227 de las 239 preguntas muchas de estas preguntas hacen parte de las 184 anteriores de las 35 64 para que ustedes tengan en cuenta lo primero que tienen que tener en cuenta son los nuevos lineamientos ya no es un botón de transparencia sino tres menús el menú de transparencia acceso a la información el menú de atención y servicios a la ciudadanía y el menú participa y que tenemos que tener en cuenta la lo del giro o pie encabezado arriba la barra superior como ustedes están viendo en estas diapositivas el pie de página entonces esto es la primera el primer nivel cero que es lo que amplía nuestra nuestra nueva normatividad entonces está el top bar fooder requisito de políticas y mínimo y los requisitos mínimos de menú destapado esta es la categoría el nivel cero de requisitos sobre identidad visual y articulación con el estado punto go punto cero tengan en cuenta que ya no hablamos de un botón de transparencia sino de tres menú menú de transparencia y acceso a la información pública menú de atención a la ciudadanía y menú participa vamos a hablar de cada uno de estos menú el menú de transparencia y acceso a la información va a tener nueve subniveles y ustedes los van a ver así información de la actividad misión visión organigrama donde teníamos eso anteriormente en la categoría 1 y categoría 3 de la 35 de 64 luego tenemos normatividad donde teníamos normatividad categoría 4 de la 35 de 64 tenemos contratación categoría número 7 planeación y presupuesto las unieron que tenemos ahorita categoría 5 y 6 trámites antes la teníamos en la categoría 9 datos abiertos y participa ahí los tenemos que son el menú participa y el anexo técnico datos abiertos información específica sólo preguntábamos en el 2 5 anteriormente niños, niñas y adolescentes ahora tenemos niños, niñas y adolescentes información de género con enfoque para mujer y otros grupos de interés y en estos grupos de interés tenemos discapacitados grupos étnicos y grupos culturales discapacitados las 5 discapacidades étnicos en este momento pues tenemos 75 según el ministerio del interior y culturales estamos hablando entre el RU, Raizales y Palinquera y la obligación de reporte de información que eso depende de su naturaleza en el menú de atención a la ciudadanía tenemos 3 niveles que es trámite y otros procedimientos administrativos y consultas digitales de información los canales de atención que siempre hemos hablado de 5 que es el correo físico o el correo postal tenemos la llamada telefónica tenemos la PQRS tenemos también la ventanilla única y tenemos el PQRS recuerden el PQRS tiene unos mínimos obligatorios de casillas esos mínimos obligatorios también están en la misma resolución también la encontrarán cuando nos revisen nuestra matriz pero hay que tener algo muy importante como eso es un formato debe ser un formato accesible entonces anteriormente nosotros poníamos cuando vea el asterisco todos son obligatorios para poder pasar a la siguiente hoja imagínese una persona con discapacidad visual que no vea el asterisco entonces poder organizar ese formato accesible para ello tenemos el menú participa que estos 6 subniveles participación para problemas y diagnóstico necesidades planeación presupuesto participativo consulta ciudadana colaboración innovación abierta rendición de cuentas y el control ciudadano en esta imagen ustedes verán lo que está en blanco es lo que viene de la 3564 lo que está en verde es lo nuevo de la 1519 para que ustedes tengan un bosquejo de que si tenemos información es como migrarla y organizarla nuevamente si hablamos del anexo 3 de seguridad digital web como les decía al inicio bajo el principio de eficacia y racionalidad se han organizado tres preguntas es la forma como el sujeto obligado alopta un documento una estrategia un protocolo para garantizar la seguridad digital recordemos todos los sujetos obligados manejamos bases de datos o información reservada y clasificada y estas bases de datos tienen información según la 1581 puede ser personal semiprivada privada sensible entonces si llegase a pasar un incidente cibernético o una filtración de estas bases de datos o de esta información eso sería un gran daño porque daño para nosotros porque manejábamos la información y la teníamos a custodia y daño para la persona natural o jurídica de la que se filtre porque se estaría filtrando a diferentes medios entonces para eso hemos organizado tres grandes preguntas primero si la entidad ha organizado una política de seguridad digital sí o no si la entidad tiene el modelo de seguridad y privacidad de la información y si ha pasado un incidente lo han reportado si ha sido leve ¿a quién? a la superintendencia de industria y comercio pero si es más grave ¿a quién? al grupo de respuesta a incidentes de seguridad informática del gobierno nacional entonces para que ustedes tengan en caso si no ha pasado pues no ha pasado gracias a Dios pero no dejemos de tener bien organizado estos procesos y por último tenemos el anexo técnico cuatro requisitos mínimos de datos abiertos como les decía es un requisito es un anexo super técnico que le enseña al sujeto obligado cómo revisar y cómo hacer el proceso de migración de estos datos a los portales de datos abiertos y este equipo preventivo lo revisando eso lo ha organizado dentro del menú dentro del menú de transferencia de acceso a la información pública del anexo técnico dos ahí en el nivel número siete eso era lo que teníamos que decir en este momento voy a dejar de compartir para poder abrir la página web de la actividad y poderle dar a ustedes un decirles donde se pueden revisar la información correspondiente a LITA donde están colgada la materia donde está colgada el incentivo donde pueden descargar las diapositivas entonces estoy esperando que entre tenemos problemas con internet no me quiere ingresar ya me ingresó voy a volver a compartir permítanme un momento entonces aquí como ven desde nuestra página web o en page vamos a bajar Dios se nos fue mucho suba un poquitico por favor tenemos problemas aquí dice información de la procuraduría como pueden ver vamos a ir buscando ay señor no sí pero no nos quiere no me mira aquí miren aquí la tenemos ay sagrado ya la vi ya la vi aquí tenemos índice de transparencia le damos click y aquí van a encontrar esto muy importante información que es LITA una introducción de que es LITA los antecedentes desde el año que venimos haciendo la medición porque es un indicador es un indicador sintético ahí les estaremos explicando por qué cuál es la diferencia entre el aplicativo y la matriz lo que les decía diligenciar la matriz es para ustedes tener como un check list de cómo hacer el diligenciamiento que tengo que no tengo que me falta pero no exime debe diligenciar su autodiagnóstico con LITA la estructura de la matriz debes tener en cuenta unas cosas muy importantes y acá dice documentos asociados por favor siempre lo que está arriba de último es lo más actualizado pues acá pueden descargar el instructivo que les hablábamos que es el documento anexo al Excel o herramienta auxiliar está la circular que les hablaba mi compañero en este momento están acá las presentaciones aquí están las diapositivas que ustedes están viendo y acá la última José la primera que encuentran matriz de vigilancia de cumplimiento cuando fue actualizada el 3 de marzo del 2022 ahí es la que deben de descargar esto es para que ustedes tengan en cuenta algunas cosas de cómo ingresar ustedes ya deben tener sus usuarios su contraseña cómo ingresar al aplicativo para ingresar al aplicativo se van aquí a enlaces de interés le dan índice de transparencia de acceso a la información pública ahí les dirá usuario y contraseña y ahí ustedes tendrán este es el rol mío de auditor pero ustedes como sujeto mi dejado ahí les dirá presentar autodiagnóstico venga permítame este es el que ustedes encuentran aquí se encontrarán en la matriz registro cargue la matriz consultes aquí ustedes ahí ustedes encontrarán su cargue de la matriz ustedes diligenciarán recuerden que el aplicativo también tiene el aplicativo también les enseña a ustedes y les va diciendo hay un auto guardado vayan diligenciando poco a poco y al final cuando termina la última dice guardar enviar y le pregunta si está seguro o no y si no está seguro devuélvase a ver si lo hice bien si el link me quedó bien copiado que el link haya estado que el link haya estado o sea que no esté roto bien copiado cositas que deben tener en cuenta para ese proceso aquí en el chat me han escrito a qué correo se puede hacer la solicitud ya le voy a escribir soporte soporte ita arroba procuraduría punto go punto se ya se los escribí de esto eso era lo que con el compañero Gerardo veníamos a darles el día de hoy ya estaremos pendientes de las preguntas correspondientes muchas gracias no sé si hay alguna pregunta en el correo que habían dicho si podemos alguna de ellas responder en este momento y si no entonces entregarlas a soporte ita arroba procuraduría punto go punto ceo doctor Gerardo no sé qué otra explicación poderles dar en el momento si nosotros estamos prestos para atender lo que ustedes requieran no sólo hoy sino cuando ustedes consideren que es conveniente tener contacto con esta delegada y pues obviamente estaremos muy prestos para atender lo que ustedes requieran y darle respuesta con sucesión a derechos muchas gracias doctores ya el ingeniero carlos está procediendo con la descarga de las preguntas y pues vamos a formularlas en el orden en que llegaron bueno muchísimas gracias doctor Gerardo doctora Mayerli entonces tenemos algunas preguntas aquí dice buenos días podría recordar la fecha para el cumplimiento de la página de la notaría publican concordancia con la matricita creo que son varias preguntas muy parecidas que es recordar la fecha en la cual empieza la nueva medición creo que que ya la habían pues resuelto dentro de la como le explicó el doctor Gerardo en su introducción en este momento estamos esperando que nos digan la medición sabemos que según la circular 018 y eso lo vemos en el claro es para el segundo semestre el segundo semestre empieza hoy del primero de julio al 31 de diciembre esperen la comunicación la cual será siempre se les dará conocer por el micrositio de la delegada donde les explique que están todos los documentos ahí se colgará estar pendiente pero en el momento no tenemos fecha exacta sabemos que del segundo semestre desde el primero de julio hoy a 31 de diciembre estar pendiente perfecto excelente muchísimas gracias doctora hay muchísimas de esas preguntas entonces las voy a soltar porque las empezaron a hacer desde temprano entonces recordemos que la fecha de la presentación será informada por la procuraduría en un acto administrativo que será informado en el micrositio y la unión hará pues el apoyo pertinente para también hacer esa socialización doctora la presentación de la última vez usted nos la regaló queríamos saber si sería posible que también nos regale esta si actualizó algo o no la pueda volver a compartir para poderla socializar con los asistentes me hace un favor ya te voy a escribir como escribo mi correo y me pides yo te la organizo y te la envío ah perfecto listo doctora entonces entonces para jefe de prensa o para quienes para jefe de prensa podría ser listo entonces ya le escribo ahí a jefe de prensa en el chat mi correo me escribe e inmediatamente nosotros se la debemos llegar perfecto muchísimas gracias doctora con mucho gusto ya igual la pueden encontrar también donde les dije está la presentación publicada lo único que ha cambiado y les contamos es que esa esa tiene un cambio es en el nombre de nuestra delegada recordemos que anterior hasta mayo 11 nos llamamos procuraduría delegada para la defensa del patrimonio público transprecia y integridad con la expedición de la nueva resolución 150 que es una resolución interna nosotros cambiamos de nombre de algunas funciones dentro del nombre por eso la que les presentamos hoy tiene el nombre de procuraduría delegada para la moralidad y la transparencia pública la que está colgada en el sitio web la única cambio o diferencia es el nombre de nuestra delegada pero el resto es completamente igual doctora perfecto excelente muchísimas gracias doctora ahorita al final pues si tenemos un espacio les voy a compartir por donde está la página otra vez y recordarlo creo que también tiene que ver mucho con el nuevo la expedición de la comunicación nueva y es donde puedo comunicar si las credenciales de acceso que me dieron para la página no me permiten ingresar creo que la pregunta es donde también solicito las credenciales de acceso para solucionar pero pues en el chat que está les voy a les dejé que es soporte ita arroba procuraduría punto go punto co soporte ita ya se los estoy copiando aquí a todos en el chat soporte ita arroba procuraduría punto go punto c perfecto listo doctora ya sigo leyendo sino que estoy saltando las que son ya repetidas ya la habíamos visto no todas son las mismas doctora voy a leer las mismas las últimas que me han llegado porque todas son porque me dicen llegar las más que todo tenemos dudas es en las credenciales para poder acceder yo veo aquí aquí está en el correo el grupo técnico estará presto a darles la respuesta soporte ita arroba procuraduría punto go punto co las diapositivas están colgadas en la página web la medición todavía no hay fecha exacta en el segundo semestre a partir de hoy esperen la comunicación cuando se ponga generalmente y siempre lo hemos hecho así colocamos en nuestro micrositio en nuestra página web y se hace la publicación respectiva recordemos pues también que las como les decía el doctor Gerardo la resolución está 2020 7 de diciembre habían unas fechas las fechas ya pasaron ahorita todo es actualizado ya deberíamos pues conocemos que es un cambio progresivo la idea es poder seguir haciéndolo pero lo que hay que iniciar y concientizarnos es que no es solo para nuestra medición que deben tener eso al día es para la ciudadanía es para no vulnerarles el derecho a acceso a la información a nuestros ciudadanos entonces pues vayamos haciendo poblatinamente estos procesos y tengamos claro que ya las fechas como les explicó el doctor Gerardo era a 1 de marzo 2021 anexo 2 3 y 4 a 1 de enero 2022 es decir hoy a 1 de julio ya deberíamos tener anexo 1 entonces por favor y no esperemos solamente cuando la procuraduría haga una medición esto es para el ciudadano entonces es la información para el ciudadano no sé qué otra pregunta perfecto doctora aquí tenemos una muy técnica a ver mi consulta es con respecto al punto 1G se permite control de contenidos con movimiento y parpadeo y eventos temporizados podrían aclararme ese punto yo creo que ese punto lo vamos a resolver en la sesión técnica porque es respecto al tema de cómo estamos desarrollando la página web no es tanto jurídica pero aquí es lo que vamos a responder si aplica o no aplica respecto a los contenidos que la notaría suba digamos nosotros vamos a dar aquí digamos hablando de nuestra página web vamos a dar unos espacios para que cada notaría suba los contenidos si suben un contenido que tenga que ver con video imágenes pdf etcétera si debe cumplir con estos lineamientos técnicos o estandarizados nosotros realmente solamente hemos subido unos videos básicos que cumplen ya con esta normatividad o este estándar si la notaría prefiere subir este tipo de videos o contenido propio pues debe leer respecto a los estándares de publicación que están contenidos en los anexos técnicos no obstante en las capacitaciones técnicas los vamos a apoyar con esta solución bueno nos preguntan ¿cuál sería más o menos el tiempo de respuesta para resolver solicitudes desde la desde soporte ITA me preguntan más o menos ingeniero Carlos yo quiero hacer una aclaración en ese punto y como lo manifesté al inicio de de la capacitación a finales de julio vamos a tener una jornada con el ministerio de tecnologías y ellos nos van a aclarar ese anexo técnico número uno son ellos las personas que estructuraron esa resolución y ellos nos van a aclarar punto por punto así como lo hizo la procuraduría en relación con la matriz lo va a hacer el MINTIC con las entidades que nos apoyan en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con accesibilidad entonces no se preocupen allí vamos a poder formular son 10 literales que componen el anexo de accesibilidad allí vamos a formular las preguntas pertinentes para mirar que todo esto pues nos quede claro y evacuemos cualquier inquietud en esa jornada vamos a tener ejemplos vamos a coger una página y vamos a seguir lo que dice la matriz en relación con accesibilidad entonces a finales de julio vamos a a dar esta pues esta explicación y vamos a aclarar dudas en relación con el tema muchas gracias excelentes por la iniciativa que van a hacer esto es muy importante para que todos y cada uno de nosotros conozcamos los procesos de accesibilidad para estas para este grupo de población muy amable muchas gracias perdón yo no si interrumpo sería posible que a través del colegio de notarios solicitaran el acompañamiento de la procuraduría en ese en ese evento en esas capacitaciones sería importante para nosotros conocer cuáles son los criterios del ministerio como líder de política pública que va a impartir para los notarios porque en el ejercicio de del derecho y las garantías constitucionales sobre todo me refiero al principio de igualdad de trato iguales para los sujetos obligados sería importante conocer esos criterios perfecto claro que sí tomamos nota y estaremos extendiendo la invitación bueno tenemos una última pregunta información sobre decisiones que afecten al público nosotros emitimos decisiones que afectan a los solicitantes pero no al público espero que me no al público en general entonces ponemos esas nos preguntan doctora está silenciada si nos está respondiendo la doctora Mayerly frente a esa pregunta nosotros hemos tenido pues ya algunas discusiones aquí internas y siempre respetamos las competencias frente a los documentos que son producidos en el ejercicio de la vigilancia del control de la ley 1712 de 2014 y la implementación de la resolución 1519 de esos cuatro anexos pues nosotros consideramos que lo que sean documentos que son guía como herramientas o auxiliares a esas herramientas principales pues tenemos en cuenta los criterios de procuraduría en el ejercicio de vigilancia y control específicamente nuestra misión frente al tema del desempeño de funciones específicas con respecto a temas que son jurídicos técnicos y que más bien son competencia del ministerio de TIC precisamente nuestra preocupación frente a comunicaciones o frente a capacitaciones o lineamientos desde una metodología es importante que nos copian a procuraduría todas esas solicitudes en el ejercicio de la vigilancia que nosotros desarrollamos porque el ministerio de TIC si bien es cierto es un líder de política pública también es una entidad pública que está sometida a vigilancia y control de la procuraduría frente al desempeño de sus funciones públicas y de ahí la necesidad de que nosotros conozcamos cómo vienen haciendo su tarea de tal suerte de que haya una forma de trabajo primero organizada y articulada frente a acciones específicamente hablando en estos proyectos luego cualquier inquietud que haya ante el contenido de la resolución y sus cuatro anexos pues específicamente habrá que hacer al ministerio de TIC y nosotros pues en el ejercicio de la vigilancia y control siempre estaremos atentos a sus comunicaciones para hacerle el seguimiento pertinente a las respuestas que sean obviamente dadas en ese sentido pues eso creo que es importante recordarlo y pues bajo el concepto de prejudicialidad pues no podemos de pronto comprometer responsabilidades disciplinarias que a largo plazo podrían presentarse en cualquier actuación y máxime que respetamos la autonomía independencia y responsabilidad de cada autoridad pública por excelencia básicamente superar comprendido doctor tenemos otra pregunta en los informes organismos de inspección es el punto 474 son los informes periódicos que remitimos con datos estadísticos siempre que no vulneren la privacidad perdón es que no no lo entendí como pregunta de pronto es una afirmación de la doctora doctor Jefferson de pronto nos puede ayudar con ese con esa afirmación de la doctora Natalia Carlos me repite la pregunta porfa no la veo con signo de pregunta pero es en los informes a organismos de inspección 474 son los informes periódicos que remitimos con datos estadísticos siempre que no vulneren la privacidad lo estoy leyendo es como afirmación no tienes símbolo de pregunta vamos avanzando yo lo reviso déjame miro el punto y a ver qué nosotros pusimos en nuestra matriz de observaciones y ya les doy respuesta puntual al caso listo perfecto por otra parte la página la reformaría nuevamente es decir que sugieran una nueva plantilla para cumplir con los estándares de la procuraduría pregunto esto para evitar pérdida de información si existe algún cambio es necesario tener en cuenta que nosotros hemos hecho solamente una actualización que es la actual es decir si ya solicitaron la instalación de esta nueva plantilla nosotros no vamos a hacer más actualizaciones sobre la estructura de la página porque la estructura ya tiene la la página ya tiene la estructura básica que cumple con los criterios jurídicos y técnicos de esta nueva matriz o normatividad ya de ahí en adelante que exista algún otro criterio que en cuanto al contenido deseen modificar o si la matriz de pronto en algún aspecto jurídico de pronto cambia de que no aplica así aplica ya se va a hacer la actualización en cuanto a contenido y ese contenido o esa actualización va a poder hacerla el notario si adopta así el criterio respecto al punto que desee aplicar entonces la matriz la página web de la unión ya no se va a actualizar más en su estructura básica porque ya cumple con estos alineamientos y estándares ya es el resto de respecto al contenido del cumplimiento respecto a la matriz que si puede modificarse es más como nos decía la doctora Mayerly esto es algo que va a estar continuamente en modificación y actualización muchas veces los usuarios van a necesitar información más detallada de otro tipo de trámite y la idea es que los notarios allí publiquen la información pertinente al ciudadano que puedan publicar en cuanto a trámites notariales o información respecto a las notarías que afecten a los usuarios entonces esta administración ya la van a poder hacer ustedes en efecto compartimos la posición de la doctora ese es el punto cuarto que trata de planeación en su mayoría pues este punto no aplica para los notarios por su naturaleza no obstante en ese punto cuatro siete cuatro dejamos aplica y es un punto de manera informativa nosotros sabemos que todos los informes que reportan los notarios contienen información sensible e información que no puede ser publicada por ende como pueden observar en la matriz que se envió con el memorando 32 94 se dejó aplica y se debe informar ahí en las observaciones está a modo de ejemplo qué es lo que se debe publicar en relación con este punto listo perfecto muchas gracias doctor Jefferson otra pregunta 612 en los mecanismos de participación deben entenderse que tenemos debemos perdón incorporar como pueden intervenir en un trámite que se adelante en la entidad o simplemente por lo que se refiere a gestión pública no nos aplica 612 doctor Jefferson mientras que el doctor Jefferson nos ayuda con ya también lo tengo exactamente el menú participa para esta ocasión es un punto nuevo este es uno de los puntos que se adicionaron conforme a la resolución expedida por el MinTIC sabemos que esto se hizo con el apoyo de la función pública y nosotros quedamos vinculados a él porque en la norma se estableció que son los sujetos obligados relacionados en la ley 1712 los que deben cumplir con esta obligación no obstante nosotros cogimos todo el menú participa y en aras de dar participación a la comunidad señalamos ese punto como que le aplica esto es un buzón para que las personas puedan hacer observaciones al señor notario y así no lo acogió en su momento pues cuando se revisó con el doctor Julián la procuraduría entonces básicamente a este punto se le da cumplimiento con el buzón que tenemos nosotros como medio canal para que los ciudadanos puedan acceder a ese servicio que prestan los señores notarios por ende consideramos que aplica y así lo aprobó la procuraduría en su momento Muchísimas gracias doctor Jefferson tenemos aquí otra pregunta es por favor colocar la ruta y el camino para llegar al sitio y micrositio de la procuraduría para ver las conferencias los videos las instrucciones el paso a paso para entrar rápida Carlos yo quiero hacer ahí una observación y es el próximo memorando que vamos a sacar para los señores notarios contiene todos estos links y todos estos enlaces que los redireccionan a la página la idea es que pues nosotros apoyemos a la procuraduría en la gestión de estos canales y pues para que por favor revisen el memorando ya en el 3294 en el memorando 3294 está este link para que ustedes accedan no obstante pues Carlos a modo de ejemplo vamos a a ilustrar a los asistentes pues para que puedan tenerlo en cuenta perfecto bueno hablando de el micrositio de la procuraduría ojalá si estoy haciéndolo mal pues me me corrigirán pero yo lo hago más fácil en lugar de entrar a la página web yo coloco procuraduría procuraduría matricita en en que en google y es básicamente el primer enlace que carga en esa consulta lo podemos ver acá como decía la doctora Mayerly la parte inicial que está en rojo que es información importante de lo que se ha actualizado y en la parte inferior van a poder ver todos los documentos archivos de los que se refería a la procuraduría aquí está la presentación que la doctora Mayerly nos explicaba pueden descargarla y está también el tema de las matrices las directivas los instructivos etcétera ¿sí? respecto a los videos que hemos hecho de las capacitaciones en la unión tenemos todas las capacitaciones con la procuraduría las capacitaciones técnicas permítame un momento la doctora Mayerly deseaba el uso de la palabra que activó Sí, un momentito es que el ingeniero el ingeniero va a hacer una aclaración el ingeniero Carlos Carrizosa les va a hacer una aclaración a todos con relación a lo de lo de lo la registrarse en la plataforma ahí está el ingeniero ya con el doctor Gerardo entonces para que lo organice Perfecto Seijo de compartir entonces Hola a todos buenos días cordial saludo yo formo parte del equipo técnico de apoyo de soporte ITA simplemente es para hacerles una recomendación efectivamente la manera como ustedes obtienen usuario y contraseña para acceder al sistema es realizando la función de registro que encuentran en el aplicativo cuando ingresan al aplicativo encuentran una opción allí en el en la pantalla principal que dice registrarse ese proceso de registrarse lo que a lo que lleva es a que ustedes dirigencien un formulario de registro donde colocan o consignan la información tanto del sujeto obligado como de la persona que va a a obrar como usuario administrador de la entidad en el sistema ITA esto va a que desde aquí no se les proporciona el usuario y contraseña lo que hacen ustedes es entrar utilizar la opción de registro registrar allí consignar todos los datos de la entidad de la curadoría de la entidad que sea colocar los datos del usuario que va a ser el administrador de la entidad ante el sistema ITA y ya con eso esa solicitud se envía se recibe aquí aquí se revisa de que esté consistente los datos y ahí sí cuando se da la aprobación esa aprobación sí ya les hace llegar a través del correo de soporte y tal la respectiva usuario y contraseña pero directamente desde acá no entregamos ningún usuario y contraseña sino este es el procedimiento normal para realizar ingeniero muchísimas gracias puedo usar de su confianza y puedo entrar a la página web y ver por dónde se hace Carlos en relación con este punto la procuraduría en el que se muestra cómo hacer el ingreso ahí en la página en el portal no sé si quieres nos vas acompañando abajo está el video entra por favor al ITA sí abajo hay un video en YouTube abajo más abajo Carlos por favor aquí está miren cómo registrarse si lo ven cómo registrarse en la plataforma ITA de la procuraduría ese video es el que les muestra el proceso para adelantar el registro listo vale perfecto muchísimas gracias ingeniero doctor Jefferson entonces lo como lo acaba de decir doctor Jefferson lo repetimos en la página web de la procuraduría en el micrositio de matricita en la parte inferior van a poder ver el video para poder registrarse en la plataforma de la procuraduría y después de hacer el proceso la procuraduría les responderá el estado las credenciales etcétera ahora bien respecto a los videos otra cosita discúlpame aquí hay en relación con el punto de registro para acceso a la plataforma hay unas preguntas jurídicas este paso a paso lo vamos a desarrollar en una próxima capacitación vamos a mirar qué es lo que deben poner puesto que tiene unos pasitos para que la procuraduría avale el acceso al usuario de la contraseña entonces en su momento instruiremos a todas las personas para que adelanten este proceso y lo hagamos de la mejor manera tengan en cuenta que el usuario en ocasiones se bloquea entonces debemos esperar a que la procuraduría enviar el correo a su porteita arroba procuraduría y esperar a que la procuraduría nuevamente pues nos habilite el usuario entonces esto lo vamos a realizar paso a paso en una capacitación para que lo hagamos todos conjuntamente y no tengamos esos inconvenientes gracias Carlos listo al respecto del módulo nos preguntan el módulo ya está habilitado o deben esperar a que se habilite no tengo información no sé si la procuraduría nos pueda apoyar en este punto me escuchan si ya ahora si lo escuchamos ahora si lo escuchamos doctor Gerardo desde ahí si le escuchamos doctor de aquí Carlitos es mejor Gerardo hola 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 nos hacen nos hacen dos preguntas respecto a lo que acabamos de explicar respecto al módulo de registro uno es el módulo ya está habilitado en este momento ya pueden hacer el proceso y la otra que tendría que ver es si el año pasado ya estábamos registrados y tenemos el usuario y contraseña debemos volver a registrarnos ok listo el módulo como tal la parte la funcionalidad de registro en el sistema ha estado siempre habilitado o está plenamente actualmente está plenamente habilitada si alguien que nunca se ha registrado para ingreso al sistema no lo ha hecho puede utilizar esta funcionalidad para efectivamente proceder a registrarse o sea está plenamente habilitada y funcional si alguien ya se había registrado en alguna oportunidad con un login de usuario con un correo y por alguna razón no recuerda su contraseña pero ese sigue siendo su mismo correo entonces utiliza si usted puede pararse otra vez en la página principal utiliza la funcionalidad que dice olvidó su clave en la página principal de la procuraduría correcto no de la página principal de ITA ah ok aquí en esta no en la del aplicativo en donde estaba hace un momento o si quiere vuelva a entrar por la de la procuraduría listo aquí estoy y perfecto bajemos nuevamente hasta donde están los enlaces de interés para ingreso al sistema acá no a ver no no donde está el aplicativo si quiere busque la sección que dice enlaces de interés creo que está más abajo hay enlaces de interés ahí donde dice índice de transparencia y de acceso a la información perfecto listo esta es la esta es la página del aplicativo como tal entonces a lo que yo me refería hace un momento notarán ahí abajo que dice opción registrarse esa opción de registrarse es la que efectivamente lleva al formulario de registro en donde en donde se colocan los datos de tanto de la entidad o sea del sujeto obligado como del usuario que será designado como usuario administrador de la entidad para ingresar al sistema eso si es la primera vez que la entidad se va a registrar si la entidad ya estaba registrada con un correo y desea ingresar con un corrido correo con ese mismo correo con ese mismo correo pero por alguna razón se les olvidó la clave entonces hacen útil uso de esta funcionalidad que dice olvidó olvidó su clave eso que va a hacer si quiere la pulsamos listo esto es lo que va a solicitar es simplemente que ahí donde dice usuario se coloque el correo de login que utilizaban que han utilizado hasta ahora como usuario y se coloca el captcha que aparece ahí o sea los caracteres que aparecen ahí y restablecer contraseña la opción restablecer contraseña entonces lo que hará será que efectivamente manda una contraseña provisional al correo que aparece allí mencionado provisional significa que pueden ingresar con esa con esa clave provisional pero una vez ingresen el sistema les pedirá que la modifiquen por una clave definitiva ese es el segundo escenario hay un tercer escenario que ocurre con las entidades y es que no recuerdan el correo con qué correo era que estaban inscritos o por alguna razón el correo el correo no era corporativo o no era no era de algún área sino era de alguna funcionario en particular y ese funcionario ya no está o está en otra área o está en otro lado o sencillamente no se acuerdan cuál correo en ese caso en ese caso si no se registran de nuevo en ese caso si hacen la solicitud el envío al correo de soporte para volver a para para proceder a modificar el correo con el que se encuentra registrada la entidad si entonces nos dicen nosotros somos la notaría X de la población de la localidad tal se nos olvidó el correo pero necesitamos que por favor ahora que este nuevo correo como usuario administrador de la de la entidad lo que hacemos aquí entonces ustedes nos envían los datos todos los datos necesarios es decir el nombre del nuevo funcionario si es que cambio el correo el teléfono el cargo básicamente básicamente eso y nosotros aquí entonces procedemos a ingresar como administradores del sistema y registrar para ese sujeto obligado registrar el cambio de datos en el usuario administrador es decir el nuevo nombre el nuevo correo y el nuevo teléfono el nuevo cargo y ya con eso el correo de soporte ITA envía envía un correo notifica a ese nuevo correo envía nuevamente una clave provisional otra vez entonces les llegará ese correo nuevo una clave provisional con el que ingresarán y ingresarán y el sistema les pedirá que la cambien esa clave provisional por una clave definitiva ese ingeniero muchísimas muchas gracias ingeniero bueno nosotros otra pregunta el correo de registro tiene que ser el institucional o puede ser el personal del notario cuando dice institucional a que se refiere digamos aquí tienen también notaria primera arroba supernotariado punto co el dominio es institucional pero pues lo que pasa es que a veces tienen hotmail yahoo pueden utilizar cualquiera el ideal es el correo corporativo me refiero al correo de la entidad efectivamente única sevilla arroba supernotariado punto co punto co o el que sea esos son los ideales pero efectivamente muchos notarios y curadores registran la entidad con su propio con su propio con su propio correo o sea me explico como les comentaba existe cuando ustedes realizan el registro existe una sección inicial de datos que corresponden a la entidad y abajo otra sección de datos que corresponden al usuario administrador en la sección que corresponde a la entidad de la notaría etcétera lo ideal es que sea un correo un correo corporativo o sea notaría primera etcétera y ya en los datos del usuario administrador sí pueden colocar un correo que no necesariamente es corporativo sino que puede ser personal lo que digo es que no es lo ideal pues digamos en las notarías puede ser pero no es lo ideal en otras entidades porque ocurre lo que mencionábamos que al otro año ya la persona no está o cambiaron el correo o cambiaron el dominio o por cualquier razón el correo ya no es y entonces toca recurrir a recordarlo pero digamos que con las notarías sí puede ser esta característica que les menciono a nivel de la entidad o sea a nivel de la notaría de la probabilidad de lo que sea sí colocar preferentemente un correo un correo corporativo es el deber ser y abajo en los datos del usuario administrador sí puede llegar a darse la situación de que registren un correo personal particular excelente muchísimas gracias ingeniero ahora sí voy a terminar de responder una pregunta respecto a los videos donde consulto los videos ya para finalizar porque ya se nos pasó el tiempo los videos de las de esta sesión va a quedar esta tarde publicado en el en el canal de la unión colegial notariado colombiano en youtube y ahí tenemos toda la información videos capacitaciones y talleres que hemos hecho con la procuraduría y los que hemos hecho nosotros técnicos entonces igual entren a youtube y en youtube coloquen busquen notariado colombiano es una forma en la que yo la hago más fácil básicamente siempre es el primero unión colegial del notariado colombiano yo estoy suscrito les recomiendo suscribirse ya que nos salen alertas de cuando se sube un un video cuando hay una actualización de algo nuevo entonces aquí ustedes van a poder ver todos los talleres prácticos los aspectos generales la capacitación de la administración que hicimos de la página web aquí es donde pueden ver esta parte y no hay más preguntas viviana ya quedaríamos ya por cerrar bueno agradecerles como siempre a todos los asistentes al equipo de la Procuraduría General de la Nación por supuesto el equipo de compañeros de la Unión Colegiada del notariado estamos mientras tanto y mientras reiteramos el agradecimiento por la participación acudida a todos nuestros eventos unos mensajes institucionales agradecemos mucho su tiempo y recordarles que aún hay plazo para que puedan solicitar la plantilla de la nueva página web el correo lo estamos viendo en pantalla sistemas arroba ucnc.com reiteramos agradecemos si pueden en el asunto solicitar la instalación de la nueva plantilla de la página web y importantísimo que sea desde las cuentas de los correos institucionales asignados tanto de la superintendencia de notario de registro como el de la Unión Colegiada de notariado a todos ustedes muchísimas gracias feliz jornada feliz fin de semana un abrazo para todos bueno me salgo Gerardo doctor Gerardo doctor ingeniero muchísimas gracias muchas gracias por su apoyo esperamos encontrarnos en una próxima ocasión hasta pronto un abrazo un abrazo versículo con po afraid el unimiento de la humanidad